El gusto, el gusto de las doce. Amigos, ya de vuelta en el gusto de las doce, en estos últimos minutos, vamos a darle vuelta a la ruleta, señores. Porque vamos a elegir el ganador o la ganadora de los tres mil pesos del día de hoy. Ahí está. Eso, me chequeando nada. Ahí está, ahí está. Ahí, el terminal ganador del día de hoy es 6368. 6368. Ahí está ya nuestra producción, mandándonos el teléfono. Aquí lo vamos a chequear, lo vamos a chequear. Esa es la música de fondo. Esa es la música de la que yo tengo. La bajate esa. La bajate esa ahí, para que la hagas con gusto. Vamos a ver, ya me pasaron aquí el número. Dice esto. Vamos a ver. Recuerden que tienen que estar atentos a su teléfono, porque si no, chan, chan, chan. Chan, chan. Ahí, mi madre. Vamos a ver quién, con quién tenemos el gusto. Con quién tenemos el gusto. Ahí está sonando. Suenando, como dice mi hija. La gente. El gusto de la doce. Eso. ¿Con quién hablamos? Con Fabiola. Ay, qué emoción. Fabiola, Fabiola, ¿dónde te encuentras ahora mismo? En mi hogar, chaballona. Qué bueno. Qué contenta estamos de que te haya ganado estos tres mil pesos y que siga siendo, pues, una fiel oyente del gusto de las doce. Gracias, Fabiola. Qué bella, ¿no? Qué bella, ¿no? Un fuerte abrazo para ti, gracias. Gracias, todo. Lo quiero. Ahí está, gracias, señores. En su hogar en Big Horses. Eh, claro. En caballona, Big Horses. No, señores, pero carraquillo, lo de carraquillo. Yo creo que estaba en caballona. En Big Horses. En caballona, yo creo que es Bayona. No, en caballona. Ella dijo Bayona. Bayona. ¿Y de dónde sale? En saque caballona. No, se vean aquí. Tú siempre veas lo que no veas. Tú si no haces la entrada de la sala, la salida. Pues normalito. Que vea que esté constante. Bueno, señores, estamos contentísimos de seguir premiando a nuestros oyentes. Esto recuerde que lo estamos haciendo durante todo el mes de julio por nuestro tercer aniversario. Para participar. Solamente tiene que escribirnos a nuestro WhatsApp del gusto de las doce y decir, yo quiero mi premio del tercer aniversario. Eso es ya listo. Automáticamente su número va a entrar en nuestra tómbola, donde cada día le vamos a dar vueltas para identificar el terminal de su número. Procedemos a llamarlo. Si usted coge el teléfono, automáticamente se gana. ¡Tres mil pesos! Y si no, coge el teléfono en ese momento. ¡Chan, chararán, chan! ¡Chan, chan! Bueno, ya lo saben, amigos. Gracias a ustedes por la sintonía. Gracias por estar cada día con nosotros. Recuerde que tiene otra cita mañana a partir de las doce del mediodía por La Roca 91.7. Esto fue El Gusto. ¡El Gusto de las doce! ¡El Gusto de las doce!